Ahí está, ves. Allá está Evita. Allá está Evita, nos está mirando Evita, miren allá. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que ustedes son la esperanza y son la inspiración de nosotros los artistas. Sin ustedes nosotros no somos nada, se los aseguro. Ustedes nos inspiran. Dicépolo, Enrique Santos Dicépolo decía, a mí no hay ningún gobierno que me va a decir lo que tengo que hacer. Hay un pueblo que me inspira. Hay un pueblo y ustedes son el pueblo, el pueblo que hoy, de la manera más hermosa, más única en el mundo. Yo he estado 10 años en el exilio, 10 años, y nunca vi lo que estoy viendo. Aquí, esta gente, nuestra gente, que está queriendo otro país, que está queriendo otra manera de vivir, y que estos gobiernos no tienen la más puta idea qué tienen que hacer. Sépanlo, ustedes son el futuro. Yo venía caminando por acá y ve gente vendiendo plantitas. Si no hay futuro, ¿quién va a querer comprar una plantita? Y ustedes son los que son la plantita del futuro. Créanlo, créanlo, crean que ustedes son la única alternativa de este país. Lo son, les guste o no, lo son. Ahí está Evita mirándonos. No son los sindicatos, alguno puede ser, el de gráfico puede ser, el de farmacia puede ser, pero todos están vendidos, han vendido el culo. ¿Para qué? Para tener dos mangos más. Tienen que saberlo. Ustedes son los únicos, son la esperanza, son la alternativa, son la fuerza, son la rebelión, son la revolución, aunque ustedes no lo crean. Ustedes son la revolución. Yo quisiera entretenerlos, pero me parece que esto que estoy diciendo es muy importante. ¿Qué poema podemos escribir? ¿Qué obra de teatro se nos puede ocurrir si no están ustedes? ¿Quién soy yo si no están ustedes? Tienen que saberlo toda esa gente de la televisión. No existen si nosotros no lo miramos. Y sepan que esa gente está en el plato. ¿Qué quiere decir? Que está acomodada, que está subvencionada, que yo los conozco, son todos sinvergüenzas, corruptos, con alguna excepción. Sépanlo. Es entretenimiento. Es para que ustedes no se den cuenta de lo que está pasando. Es entretenimiento, Bill, es para negar la realidad. Yo quisiera hacerles un juego, algo. A ver, ¿qué es esto redondo que tengo en la mano? Una goma, como una llanta, es. Bueno, yo tenía un cuñado, de verdad. Yo no tenía auto y me prestó un Citroën, dos caballos. A mí me gustaba ir a pescar. Entonces le pedí y era muy bueno, pero no tan bueno, porque las ruedas del Citroën estaban muy, 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 muy destruidas. Agarré el Citroën y a los tres kilómetros en la ruta 8 se pinchó una rueda y la rueda que tenía repuesto también estaba pinchada. ¿Qué mierda hago? Agarré la rueda para encontrar una estación de servicio que me arreglara por lo menos una de ellas. Agarro la rueda y empiezo a caminar a caminar. Empiezo a caminar unos 8 kilómetros en la ruta 8 y entonces, ¿qué pasa? Aparecen unos helicópteros arriba de mi cabeza. Digo, ¿qué carajo hacen esos helicópteros arriba de mi cabeza? Y cada día, cada momento, bajaban y bajaban. Entonces, me empecé a saludar. Como eran canas, los saludaba así. ¿Qué dicen, hijos de puta? ¿Cómo les va? ¿Cómo va la mierda que son? No sé qué pasó. Aterrizaron los helicópteros. ¿En serio? Aterrizaron los helicópteros a, qué sé yo, 20 metros de donde yo estaba y se baja un hijo de ellos, todos hijos de puta uniformados y me dicen, ¿a dónde vas, piquetero? Estaba con la rueda en la mano, por lo tanto, para ellos yo era un piquetero. No, yo no soy piquetero, ¿cómo no? Tú me dan acá, tú me dan acá, tú me dan acá. Me sacan la rueda, la rueda camina y se va hacia el pasto donde había barro y se hunde. Yo no sé por qué aparece una mano dentro del barro que me dice, dale, ruso, dale, que estos son hijos de puta. Entonces, ¿qué me está inspirando? ¿Eran ustedes? ¿Eran quién? Entonces yo digo, che, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Me pegan mucho acá, acá, acá. Che, ¿qué les pasa? Yo no soy, yo no soy piquetero. Yo iba a pescar a las lobos. Yo no soy, yo no, yo no soy, yo, yo, yo soy piquetero. ¿Y qué mierda? Yo soy piquetero. Yo soy piquetero. ¡Váyanse a la concha de su hermano! ¡Aplausos! Piquetero, carajo, piquetero, carajo. Piquetero, carajo, piquetero, carajo. ¡Piquetero, carajo, piquetero, carajo! Gracias.